La policía de España encontró con vida al niño de 5 años, que fue raptado por sus propios padres de un hospital londinense, donde era tratado por un grave tumor cerebral. Los progenitores de Aisha King, ambos testigos de Jehová, se llevaron al menor sin consentimiento médico. Tras el hecho, las autoridades británicas lanzaron una orden europea de arresto. El menor fue trasladado de urgencia a un hospital en España debido a que portaba una máquina de alimentación con baterías que estaban a punto de agotarse. En las últimas horas, el padre del niño publicó un video en el que afirman que se encuentra bien y que se lo llevaron para realizarle un tratamiento experimental.